Bueno, vamos a comenzar con la capacitación de hoy, que es la comarca Península Valdés. A mí siempre me gusta recalcar el sello que tiene la Península Valdés, que es uno de los sitios que dentro de Argentina la UNESCO le ha otorgado de patrimonio de la humanidad. Es decir, Península Valdés tiene el sello de la UNESCO de Patrimonio Natural de la Humanidad desde el año 1999. Quiere decir que todas las actividades que desarrollamos nosotros turísticamente en el destino dentro de Península Valdés y toda la comarca están enmarcados en una ley provincial y un plan de manejo consensuado con la UNESCO. Es decir, que todas las actividades que se desarrollan dentro de Península Valdés en la visita y en la interacción con la fauna están todas contemplando siempre la conservación y el cuidado del medio ambiente. Vamos a empezar primero a ubicarnos. Península Valdés está en la provincia del Chubut, en la Patagonia Argentina, sobre el mar Atlántico. Y el punto de ingreso a nuestro destino, a la Península Valdés y a Puerto Madryn, es el aeropuerto de Trelew, que es donde opera Aerolíneas Argentinas, que es por donde llegan, les diría, más del 95% de los pasajeros que visitan nuestra zona y que llegan vía aérea. Ahora, el aeropuerto de Trelew es un aeropuerto que fue remodelado hace muy poquitos años. Dentro mismo de la estación nos vamos a encontrar ya con un montón de puestas en escena del Museo Paleontológico, que es uno de los atractivos turísticos que tiene nuestra región, que está ubicado en la ciudad de Trelew. Que ya el pasajero, ni bien arriba al destino, se va a empezar a hacer una idea con lo que se va a encontrar. El aeropuerto de Trelew, ubicado a 55 kilómetros de Puerto Madryn, aquí lo tienen bien ubicado en el mapa, aquí sobre el Golfo Nuevo, donde está este punto rojo, está la ciudad de Puerto Madryn, y yendo hacia el sur, por la ruta 3, aquí tenemos la ciudad de Trelew, que es donde está el aeropuerto donde opera Aerolíneas Argentinas. Estamos a 55 kilómetros, como les decía, y nos va a demandar un traslado de más o menos unos 45, o 50 minutos. Los vuelos tienen una duración de una hora 40, y también tenemos la posibilidad de operar con el aeropuerto de Puerto Madryn, con Andes Líneas Aéreas, que hasta antes del inicio de la pandemia y de la cuarentena, estaba con un vuelo diario, salvo los sábados, con un vuelo diario desde Buenos Aires, desde Aeroparque, a la ciudad de Puerto Madryn directamente. Bueno, ya yendo a la ciudad de Puerto Madryn, es una ciudad costera, muy segura, estamos más o menos en 120.000 habitantes, y creo que es el frente costero de Puerto Madryn, que puede recorrer de punta a punta los 5 kilómetros que tiene prácticamente desde el monumento al indio Tehuelche hasta casi la zona del puerto, se puede recorrer íntegramente por la costanera, tanto para salir a caminar, como para salir a correr, es decir, es una zona sumamente segura, y como pueden apreciar, siempre, siempre sobre la costa. La gran mayoría de los hoteles de la hotelería está sobre la línea también de marea, con lo cual, les diría que el 90% de la hotelería que se utiliza en turismo está sobre la playa y, lógicamente, las habitaciones dan al mar. Haciendo un pequeño resumen y repaso de lo que es la hotelería en Puerto Madryn, podemos encontrarnos con el territorio, que es el Boutique de Puerto Madryn, es un hotel que está frente al mar, tiene 36 habitaciones, todas vistas al mar, y está ubicado en la zona sur de Puerto Madryn, a más o menos unas 30 cuadras del centro, lo que vendría a ser el centro comercial de la ciudad. A mi criterio, es el hotel con mayor categoría de la ciudad. Luego, en cuatro estrellas, tenemos el hotel Península, también frente al mar, y bien es uno de los hoteles históricos y más antiguos de Puerto Madryn, está siempre muy bien mantenido y con muy buen servicio. Sus habitaciones, la gran mayoría dan al mar, son las que siempre recomendamos nosotros. Luego tenemos el hotel Dassler, también está frente al mar, aunque en este caso nos vamos a encontrar con un hotel que tiene tanto habitaciones que dan a la ciudad, como es este caso, como habitaciones que dan al mar. Luego tenemos el hotel Tolosa, también céntrico, pero no frente al mar, es un hotel que al igual que el Península, son de los históricos de Puerto Madryn, pero también siempre muy bien mantenido y con mucho detalle y muy buen servicio. La habitación es tanto estándar, como es este caso, como las superiores, son realmente muy amplias y como pueden ver, muy modernas. Y por último, la Posada de Madryn, es un hotel boutique, tres estrellas también, que está ubicado en la zona residencial sur de la ciudad, no está frente al mar, pero bueno, lo que tiene el Hotel Este es justamente lo que estamos viendo en la foto, tiene un parque, una parquización de 5.000 metros cuadrados, muy linda, muy importante, con pileta climatizada descubierta, muchos ambientes muy cálidos en cuanto a madera, piedra, y viene apuntando a la calidez patagónica. Una confitería muy linda y como pueden ver, los elementos en la decoración hacen al confort y a esa calidez que se busca en el hotel. Las habitaciones de planta baja tienen salida directamente al jardín. Y la otra posibilidad de alojamiento, que también es muy importante tenerlo en cuenta, es Puerto Pirámide. Puerto Pirámide está a 100 kilómetros de Puerto Madryn. Para ubicarnos, aquí está Puerto Madryn, y ya entrando a la península por la Ruta 2, lo primero que nos vamos a encontrar es la localidad de Puerto Pirámide, que es el lugar donde se realizan los avistajes de ballena embarcados, y vamos a tener varias opciones de alojamiento para poder armar programas combinados en el destino. También acá les voy a presentar rápidamente, de mayor a menor, a nuestro criterio, primero estaría Océano, que son este tipo de condominio, estos departamentos con vista al mar, lo más moderno y lo más nuevo que hay en Puerto Pirámide, realmente con unas vistas increíbles, que tienen directamente salida a la playa en Puerto Pirámide. La verdad que el complejo está muy, pero muy lindo. Luego tenemos del Nómade, no está frente al mar, y tiene un concepto, al igual que Océano, un concepto muy sustentable, apuntando mucho a la sustentabilidad, panelería solar para su energía, de facción geotérmica, es decir, tiene conceptos muy innovadores en cuanto a la protección del medio ambiente. Esto es una hostería bastante más rústica, pero igualmente de muy buena categoría. Por último, el Paradise, de Paradise, que es la hostería más tradicional de Puerto Pirámide, tiene 12 habitaciones, no está frente al mar tampoco, pero la verdad que tiene muy buen servicio, y también mucha calidez en los servicios. Ahora vamos a concentrarnos en el calendario de fauna. El calendario de fauna es lo que tenemos que tener mucho cuidado y mucha concentración a la hora de ofrecer nuestro destino. Nosotros vamos a tener dos animales que vamos a tener que prestar atención. Primero y principal, la vedette, o sea, nuestro emblema de Península Valdés, que es la ballena franca austral. La ballena franca austral la vamos a tener en nuestras costas desde fines de mayo, a principios de mayo, mediados de mayo ya comienzan a llegar a la zona, a los golfos de la Península Valdés, pero es a principios de junio cuando se habilita oficialmente la temporada de avistajes de ballena. A partir de los primeros días de junio hasta mediados de diciembre se va a poder realizar el avistaje de ballenas embarcado en Puerto Pirámide. Por eso es que la temporada de ballena se extiende desde principios de junio hasta mediados de diciembre. Ahora vamos a ver rápidamente los tres tipos de avistajes que nos vamos a poder encontrar en Península Valdés. El primer tipo de avistaje es el avistaje en la zona del Doradillo, que este avistaje se va a poder realizar desde junio, que es cuando inicie la temporada de ballenas, hasta principios de octubre solamente. Es una zona muy cerquita de Puerto Madryn. Aquí tenemos la ciudad de Puerto Madryn, y a solamente 15 kilómetros hacia el norte, como en dirección hacia la Península Valdés, nos vamos a encontrar con la zona de playas de El Doradillo y Las Canteras. Es el lugar elegido por un grupo de ballenas, sobre todo madres, con sus ballenatos, con sus crías, que se acercan muchísimo a la costa. Son playas que tienen profundidades muy importantes, muy cerca de la orilla. Entonces es lo que les permite a las ballenas encontrar esa protección para sus ballenatos. Y en ese periodo que les hacía mención, entre junio y los primeros días de octubre, vamos a tener la posibilidad de verlas a esos 15, 20 metros de la costa. Realmente avistajes increíbles, sin la necesidad de tener que embarcarse. Luego sí tenemos el avistaje tradicional de ballenas, es decir, ya es el avistaje embarcado, se va a realizar durante toda la temporada de ballenas, desde junio hasta mediados de diciembre, va a ser en Puerto Pirámide. Como les contaba cuando veíamos las opciones de alojamiento, desde Puerto Madryn hasta Puerto Pirámide, tenemos 100 kilómetros, es más o menos una hora y cuarto, una hora y veinte, en un traslado turístico. Y aquí en Pirámide sí ya nos vamos a encontrar esta posibilidad, de hacer el avistaje de ballenas embarcados, este avistaje tiene una duración de una hora y media, y el avistaje está garantizado en un 100%. Lo que no se puede garantizar es qué comportamiento se va a ver de la ballena, pero sí que se va a ver la ballena franca austral. Hay dos tipos de embarcaciones, esta, la que estamos viendo en este momento, es una embarcación tipo Zodiac, tipo semirrígido, y las otras embarcaciones que son de casco rígido, tipo barco. No porque sea semirrígido van a ver menos personas arriba de la embarcación. Las embarcaciones tienen una capacidad máxima de entre 50 y 60 pasajeros. No depende del tipo de embarcación, sino del operador, el tamaño de las embarcaciones que tenga. Algo muy importante a dejar en claro por ahí ahora, es que no está definido, dentro de los protocolos que se están hablando todavía, cuál va a ser la capacidad máxima en el post-pandemia. Es decir, no se sabe si esos máximos se van a ver reducidos, la capacidad máxima de las embarcaciones, justamente por tratarse de avistajes al aire libre, donde la gente no está encerrada, no está guardada dentro de un mismo ambiente, sino que es al aire libre, con lo cual todavía no está definido este tema en Península Valdés. Bueno, los avistajes, como les decía, se van a realizar desde junio hasta el mediados de diciembre, hay distintos tipos de embarcación, esto se va a llevar a cabo un puerto pirámide únicamente. Luego, cuando vayamos a las fichas de las excursiones, de cada una de las excursiones terrestres, les voy a ir explicando qué tipo de avistaje se va a poder combinar con cada excursión, porque también vamos a encontrarnos con el tercer tipo de avistaje de ballenas, es el avistaje submarino, es decir, para ver ballenas bajo el agua. Este avistaje se va a desarrollar entre el mes de julio y el mes de octubre, es decir, dentro de todo lo que es la temporada de ballenas, solamente en estos cuatro meses vamos a tener la posibilidad de verlas bajo el agua, esta embarcación que les voy a mostrar ahora. También opera en puerto pirámide, y es esta embarcación que estamos viendo en la fotografía. Es una embarcación que todo lo que está pintado de negro del casco, justamente donde se ven todas estas ventanas en la parte de abajo, va a ser lo que va a ir por debajo del nivel de flotación de la embarcación, todo eso que ven en negro va a quedar por abajo del agua, de la línea de flotación de la embarcación, y es lo que nos va a permitir poder verlas bajo el agua. Este es un dibujo para que se hagan una idea de cuál es la línea de flotación de la embarcación, y todo lo que veíamos recién en la foto queda bajo el agua, y toda la gente, todos los pasajeros, van a poder descender por estas dos escaleras que están viendo acá en la foto, y ubicarse en estos butaquines, que hay 40 butaquines y 40 ventanas, 20 de cada lado, esa es la capacidad máxima de esta embarcación, y como les decía, lo van a poder realizar solamente de julio a octubre, siempre en horarios del mediodía. Esta es la embarcación en tierra en la playa, a punto de ingresar al agua, cuando veamos la excursión terrestre que se puede combinar con este avistaje, les voy a comentar varias particularidades a tener en cuenta a la hora de ofrecer este servicio. Estas son imágenes habituales en el avistaje submarino, a verlas, o sea, uno siente que literalmente está buceando con ellas, porque lo único que los separa es un cristal, muy grueso, por supuesto, y las van a poder mirar a los ojos. Realmente es un avistaje increíble cuando todas las condiciones están dadas. El otro animal que vamos a tener que tener muy en cuenta en cuanto al calendario de fauna es el pingüino de Magallanes. El pingüino de Magallanes empieza a llegar a todas las costas de la Patagonia a principios de septiembre, tanto la Patagonia argentina como la Patagonia chilena muy al sur. Nosotros en nuestro destino tenemos tres colonias muy importantes, ahora vamos a repasar dos colonias. Como les decía, empiezan a llegar a principios de septiembre y se van a quedar llevando a cabo todo su ciclo reproductivo hasta mediados de abril del año siguiente. Las dos pingüineras que vamos a ver en primer término está la pingüinera de Punta Tombo, que es la pingüinera más conocida de nuestro destino, es una pingüinera histórica de nuestro destino. Queda a 180 kilómetros al sur de Puerto Madryn, aquí está Puerto Madryn, aquí está Trelleu, y hacia el sur, a 120 kilómetros de Trelleu, nos vamos a encontrar con Punta Tombo. Yo les voy a dejar este dato de referencia para cuando veamos la excursión de Punta Tombo van a entender por qué. Está a 120 kilómetros del aeropuerto de Trelleu. Esta pingüinera, como les decía, es la más conocida de todas, por ende es la más visitada de todas, no tiene estipulada una capacidad de carga máxima, con lo cual va a haber siempre en sus senderos mucha gente, y justamente por no tener un tope de capacidad máxima de pasajeros dentro de sus senderos, es que han tenido que ir limitando cada vez más la cercanía con los animales, y bien se los sigue viendo muy de cerca los pingüinos, inclusive en las pasarelas elevadas, siempre están abajo de los pisos de las pasarelas, y se los va a poder tener cerca. Este es el tipo de interacción que vamos a encontrarnos en Punta Tombo. Algo a tener en cuenta es que en Tombo vamos a tener un sendero unidireccional, esto quiere decir que los pasajeros van a ingresar y salir por el mismo sendero, esto quiere decir que va a haber mucho tránsito de gente yendo y los entrando y saliendo de la pingüinera por el mismo sendero. A contraprestación está la pingüinera de San Lorenzo, tierra de pingüinos, va a quedar dentro de Península Valdés, en la zona de Punta Norte, en la zona norte de Península Valdés, aquí está ubicada la estancia San Lorenzo, a diferencia de Tombo, San Lorenzo sí tiene una capacidad máxima de carga, dentro de sus senderos no van a poder nunca ingresar más de 35 personas a la vez, eso quiere decir que nos vamos a estar garantizando un avistaje prácticamente exclusivo en la pingüinera y máxime tratándose en este momento de la pingüinera continental más grande del mundo del pingüino de Magallanes. Según los últimos censos, ya San Lorenzo ha superado la cantidad de pingüinos en Punta Tombo ya en un 40%. Estas experiencias que se tienen hoy en San Lorenzo tan cerca de la fauna, tan cerca de los pingüinos, lamentablemente ya no es posible en Tombo, como sí era hace muchos años atrás, justamente por lo que les comentaba antes de que está siendo visitada por cada vez más gente. Entonces vamos a tener esta posibilidad, esta opción dentro de Península Valdés para hacer esta visita a esta colonia con menos gente. Siempre acompañados no solamente del guía de la excursión, sino de guardaparques propios de la estancia. Algo importante a destacar es que el sendero de visita a la pingüinera de la estancia de San Lorenzo es que no es unidireccional, sino que es circular. Es decir, se ingresa por un extremo de la pingüinera, se recorre la zona de playa, esta zona de aquí que les estoy mostrando es la zona que veíamos en la foto, y luego se regresa campo adentro y se sale por el otro extremo. Es decir, que siempre la gente va a estar circulando en un mismo sentido y no vamos a tener gente de frente. Algo también para destacar es que San Lorenzo con servicios en privado lo van a poder visitar al atardecer con la puesta del sol por la ubicación de la estancia. Siempre el sol se va a poner en el mar, en el Atlántico, con lo cual vamos a tener para aquellos aficionados a la fotografía estas imágenes que son muy buscadas por los aficionados a la fotografía de tener esta posibilidad del atardecer con el contraste de la pingüinera, de los pingüinos. Así vamos a ir directamente a la ficha de los tours, de cada una de las opciones. Primero vamos a ver dos opciones explotitas que son generalmente las que toman los pasajeros cuando tienen un mediodía libre o un día completo libre dentro de su estadía en Puerto Madryn. Primero es la excursión a Cerro Avanzado y la Colonia de Lobos Marinos de Punta Loma. Esta excursión opera todo el año, la realizamos en las Land Rover Defender, como vemos en la foto. Tiene una duración de más o menos unas dos horas y media, tres horas máximo y lo que se recorre es la zona sur de Puerto Madryn. Aquí está la ciudad de Puerto Madryn y acá nos vamos a estar alejando de la ciudad todo por la costa, pasando por la zona de Punta Este, de Cerro Avanzado y llegando hasta la Colonia de Lobos Marinos de Punta Loma. Estas son postales habituales de esta excursión. Esta es la zona de Playa Paraná, estos son los médanos de Punta Este, allá en el fondo se ve la ciudad de Puerto Madryn. Es una excursión que recorre más o menos, se aleja de Puerto Madryn no más de 20 kilómetros. Y esta es la zona de Cerro Avanzado, la zona más al sur que llegamos, es una zona de bardas y de acantilados sobre el mar. Esta es la lobería, la Colonia de Lobos Marinos de Punta Loma. Hasta acá vamos a llegar también con las Land Rover y vamos a tener la posibilidad de avistarlos desde estos miradores, no de bajar a la playa sino verlos a esta distancia. Luego tenemos la excursión Doradillo Adventure. La excursión Doradillo Adventure visitamos, como lo dice el nombre, la zona de Playa del Doradillo y de las Canteras, que fue el primer tipo de avistaje que vimos cuando vimos el producto ballenas. Esta excursión va a operar de junio a principios de octubre, coincidente con la época que vamos a tener ballenas en esa zona y vamos a tener dos horarios de salida, uno a media mañana y otro a media tarde. La salida de media mañana vamos a estar incluyendo un almuerzo en la playa del Doradillo y en la de la media tarde vamos a estar incluyendo todo un servicio de merienda muy completo. Esta es la zona del Doradillo como veíamos al principio, saliendo de Puerto Madryn unos 15 kilómetros hacia el norte de la ciudad. Toda esta zona de aquí es donde nos vamos a encontrar con ballenas muy cerquita de la costa. También vamos a estar realizándolo con las Land Rover llevando los implementos tanto del almuerzo como de la merienda con nosotros. Una excursión apta para todo público y una parte también de trekking que son más o menos unos mil metros. Más que trekking es senderismo, recorremos un sendero por arriba de los acantilados apto para todo público, tanto chicos como gente mayor. Estas son postales totalmente habituales en la zona del Doradillo. Este es el pollito del disco del mediodía. Y ahora sí ya nos metemos en las excursiones de día completo de Península. Península Valdez Sur. Esta excursión es la que opera todo el año en la península y vamos a tener este recorrido. El pick-up en Puerto Madryn estamos hablando de entre las 7 y cuarto y 7 y media de la mañana, muy tempranito y entrando directamente a la península el primer punto que vamos a visitar es Puerto Pirámide. En Puerto Pirámide vamos a tener avistaje tradicional de ballenas entre junio y mediados de diciembre. Ya lo vimos que fue el segundo tipo de avistaje con esta excursión vamos a poder combinarla únicamente con el avistaje tradicional de ballenas con este tipo de barcos. Luego cuando termina la época de ballenas entre mediados de diciembre hasta fines de marzo se va a reemplazar por un paseo náutico de una hora de duración más o menos para ver lobos marinos en la lobería de Punta Pirámide es una navegación de no más de una hora a diferencia del avistaje de ballenas que tiene una duración de una hora y media. Luego de Puerto Pirámide vamos a retomar todo el camino sur de la península pasando por Salina Grande y Salina Chica pasando por Punta Delgada la zona de Punta Delgada en este momento el faro de Punta Delgada se encuentra cerrado al público hace dos años que el concesionario devolvió la concesión al Estado Nacional no se llamó a licitación de vuelta con lo cual por ahora está cerrado vamos a pasar como les decía por la zona de Punta Delgada vamos a tener la posibilidad de ver muchísima fauna terrestre en esta zona ahora vamos a ver algunas fotos de guanacos choiques maras y luego sí subir todo por el frente de la península desde Punta Delgada hasta Caleta Valdez esto es Caleta Valdez también vamos a tener mucha zona para hacer senderismo y acercarnos hasta los miradores que están en la costa esta es la zona de Caleta Valdez donde vamos a ver elefantes marinos esto los vamos a tener todo el año depende la época es que vamos a ver un comportamiento u otro pero siempre los vamos a estar viendo esta es una la época de los machos donde se empiezan a disputar los arenes de las hembras esto es lo que les comentaba de la posibilidad de encontrarnos con fauna terrestre tanto guanacos como maras o choiques que es el avestruz petiso que tenemos en la Patagonia la otra variante de Península Valdez es Península Valdez Norte esta excursión va a operar en coincidencia con la época de pingüinos es decir desde mediados de septiembre hasta fines de marzo esta es una excursión que va a salir de Puerto Madryn 7 y cuarto 7 y media de la mañana también vamos a estar llegando a Puerto Pirámide para realizar el avistaje de ballenas como vimos antes desde septiembre en este caso porque esta excursión comienza a operar en septiembre hasta mediados de diciembre el avistaje de ballenas y a partir de mediados de diciembre hasta marzo el paseo náutico para ver lobos marinos al igual que la otra excursión coinciden los productos luego de Puerto Pirámide nos vamos a ir en lugar de hacia el sur hacia Punta Delgada como era la otra excursión de Península nos vamos a ir hacia el norte de la Península Valdez primero visitando la estancia San Lorenzo esta es la estancia San Lorenzo una estancia que sigue en funcionamiento con toda su parte ganadera todo lo que es la estancia en sí todas sus actividades siguen en paralelo con el turismo con lo cual el pasajero que opte por esta excursión se va a encontrar con una estancia en funcionamiento muchas veces va a tener la posibilidad de ver algún arreo algún encierro de ovejas este es el galpón de esquila de la estancia que está reconvertido y que es el salón comedor de la estancia en este momento es el único establecimiento que está ofreciendo cordero patagónico al asador tiene su cava también de vinos y es donde como les decía donde vamos a poder degustar el cordero patagónico al asador o a la cruz como le dicen en muchos lugares luego vamos a visitar lógicamente la colonia de pingüinos vamos a tener la posibilidad de estar realmente muy cerca de ellos luego de San Lorenzo nos vamos a estar yendo a Punta Norte que es ya la puntita puntita arriba de todo de la Península Valdez donde vamos a estar viendo depende de la época del año mayor o menor cantidad de lobos o elefantes marinos generalmente conviven las dos especies las dos animales pero depende de la época del año nos vamos a encontrar con mayor cantidad de una o de la otra especie también es la zona mundialmente conocida por el avistaje de orcas si bien esto no se puede garantizar bajo ningún punto de vista realmente poder tener la suerte de ver orcas es una lotería les diría que hay mayores probabilidades de no verlas que de verlas es un animal que tiene mucha mística pero bueno lamentablemente no es fácil de avistar la orca y vamos a tener la posibilidad de ver mucha fauna terrestre tanto guanacos como choiques este es el avestruz enana que yo les decía acá tenemos otra variante de excursión terrestre que se llama Solo Ballenas y es con esta excursión que vamos a poder combinar el avistaje submarino en este caso esta excursión va a visitar solamente Puerto Pirámides nada más que Pirámides va a salir de Puerto Madryn más o menos a las 9 de la mañana es el pick up por los hoteles vamos a estar llegando a Puerto Pirámides más o menos a las 10 y media de la mañana y acá sí el pasajero va a poder optar por hacer el avistaje submarino o hacer el avistaje tradicional este avistaje como les dije cuando vimos este tipo de avistaje que fue la tercera opción o el tercer tipo de avistaje que vimos en el producto Ballenas nos vamos a encontrar que es solamente al mediodía en julio y en agosto tiene una sola salida al mediodía por día y en el caso de septiembre y octubre dos salidas pero también en horarios del mediodía esto es porque se busca que haya mejor luz bajo el agua el sol esté más arriba y tengamos buena visibilidad bajo el agua acá vamos a tener que tener muy pero muy en claro la forma de ofrecer este avistaje porque no solamente vamos a necesitar que las condiciones climáticas de ese día puntual que tiene programado el pasajero suavistaje submarino sean óptimas sino que bajo el agua vamos a necesitar que haya buena visibilidad es decir que el agua no esté turbia puede ser que nos encontremos con días que el mar está increíblemente calmo pero así toda la empresa decide no salir al agua y eso se va a poder deber a que justamente los días previos el mar sí puede haber estado revuelto movido con mucho mar de fondo y quedó el mar muy revuelto por ende bajo el agua no va a haber buena visibilidad entonces por más que tengamos la ballena muy cerca de la embarcación no la van a poder distinguir van a ver simplemente una mancha bajo el agua pasando cerca de la embarcación entonces en ese caso la empresa toma la decisión de cancelar este tipo de avistaje y reemplaza la embarcación por una tradicional por un semirrígido tradicional y van a realizar el avistaje normal en ese caso al pasajero si contrató su avistaje aquí en destino se le va a devolver la diferencia en caso que haya tenido su avistaje ya incluido que lo haya traído dentro de su programa incluido se le va a emitir una nota para que pueda hacer el reclamo correspondiente en este caso lógicamente nosotros a quien primero le vamos a avisar va a ser a Consul House para que sepan ya la situación de ese pasajero cosa de que la empresa o la agencia de viajes que haya vendido ese viaje ya esté al tanto de esa situación y ya esté preparado para cuando el pasajero regrese tener su reintegro preparado como les decía solamente vamos a visitar Pirámide después del avistaje les vamos a dar tiempo para que almuercen en Pirámide y vamos a regresar directamente a Puerto Madryn alrededor de las cuatro o cuatro y media de la tarde esta opción porque les decía que también está la posibilidad de que el pasajero opte por el avistaje tradicional porque es una excursión tenemos muchos pasajeros que vienen al destino y el único interés es el avistaje de ballena franca entonces en ese caso el pasajero puede no estar interesado en visitar el resto de la península para ver elefantes marinos o inclusive no se quiere levantar tan temprano imagínense que un pick up a las siete y cuarto de la mañana significa levantarse a las seis seis y cuarto por ende puede ser muchos casos de pasajeros que prefieren no levantarse tan temprano entonces toman esta opción solamente van a ver ballenas y van a regresar a Puerto Madryn luego tenemos la última incorporación de todas que iba a ser la excursión que este año íbamos a poner ya en práctica y que ya la habíamos empezado a testear el año pasado que es Valdez Experience en este caso es una excursión que va a operar solamente en los meses que coincide la ballena y el pingüino que es septiembre octubre y noviembre en estos tres meses la excursión va a visitar los mismos puntos que visita península Valdez Norte pero con una salvedad que el itinerario va a ser a la inversa es decir lo que primero vamos a buscar va a ser al salir de Puerto Madryn temprano a las 8 de la mañana sale un poquito más tarde esta excursión de Puerto Madryn pero lo primero que vamos a hacer va a ser ingresar a la península Valdez a la mañana 9 y media 10 de la mañana cuando las otras excursiones están llegando a Puerto Pirámide para hacer el avistaje de ballenas nosotros vamos a pasar de Largo Pirámide y vamos a ingresar a los caminos de Ripio de la península hacia el norte esto que nos va a permitir tener mayor probabilidad de ver más fauna terrestre al costado de la ruta al ser de los primeros que ingresamos a la península ese día vamos a tener mucha fauna sobre la ruta y la posibilidad lógicamente de ver la mayor cantidad y variedad de fauna incluso zorros luego si vamos a llegar a San Lorenzo antes del mediodía vamos a realizar la visita a la pingüinera luego de la pingüinera vamos a almorzar el cordero al asador luego vamos a visitar Punta Norte para ver lobos o elefantes marinos la posibilidad lógicamente de ver orcas y por la tarde vamos a estar ingresando a Puerto Pirámide a contramano de la gran mayoría de las excursiones de Península Valdés hacer el avistaje de ballenas Sunset en este caso es un avistaje un poquito más largo que el tradicional en lugar de una hora y media tiene dos horas de duración generalmente son embarcaciones más pequeñas porque es menor la cantidad de pasajeros que optan por este avistaje y como les decía es menos gente embarcaciones más chiquitas más tiempo en el agua por ende es un poquito más caro que el avistaje tradicional pero realmente vale la pena al igual que San Lorenzo por la ubicación que tiene Puerto Pirámide vamos a tener estas postales el atardecer la puesta del sol en el mar con el contraste de las ballenas y ahora sí llegamos a Punta Tombo la excursión de Punta Tombo como les decía vamos a tener que tener en cuenta algunas cuestiones si la excursión es desde Puerto Madryn el picape es en Madryn y termina en Puerto Madryn va a ser una excursión que va a tener una duración de nueve horas más o menos tenemos dos horas y media de viaje hasta Punta Tombo vamos a estar más o menos unas cuatro horas en la pingüinera se van a distribuir entre una hora y media una hora 45 más o menos recorriendo los senderos de la pingüinera luego vamos a visitar el centro de interpretación que tiene Punta Tombo que realmente es muy pero muy lindo y muy completo y vamos a dar tiempo a que almuercen que es el restaurante la confitería nueva y todos esos ventanales van justamente hacia la costa hacia la bahía de Punta Tombo y vamos a tener una vista increíble aquí en la reserva entre las tres cuestiones almuerzo centro de interpretación y el recorrido de la pingüinera vamos a estar cerca de cuatro horas a eso le sumamos las dos horas y media de viaje y las dos horas y media de regreso ya tenemos una excursión de nueve horas ahora bien el dato que yo les comentaba al principio de la distancia desde el aeropuerto de Trelew tiene que ver con que pasajeros que tienen estadías muy cortas o muy justas tienen la posibilidad de si llegan en un vuelo por la mañana a Trelew los puede pasar a buscar la excursión de Punta Tombo en ese caso el pick up en Puerto Madryn de la excursión va a estar programado para que coincidentemente pasemos por el aeropuerto de Trelew a recibir a esos pasajeros que llegan a la mañana y que se van a sumar a la excursión y van a continuar a Punta Tombo para realizar la excursión a la pingüinera de regreso a la tarde van a estar alojándose y haciendo el check in en el hotel también está la posibilidad para el pasajero el día que se está yendo que se vaya en un vuelo por la tarde idealmente después de las 5 de la tarde en ese caso se lo va a pasar a buscar por el hotel a la mañana va a hacer el check out del hotel y con su equipaje va a tomar la excursión hacia Punta Tombo la va a realizar completa y al regreso la excursión va a entrar al aeropuerto de Trelew para dejar ese pasajero para que tome su vuelo de regreso nunca en la misma excursión vamos a tener pasajeros llegando a la mañana y partiendo a la tarde porque realmente sería muy tedioso con mucha demora y pasajeros que no tengan arribo o despacho en ese día sería realmente muy complicado entonces solamente vamos a tener pasajeros o ingresando o saliendo solamente puede ser que sea una excursión inclusive que no tenga ningún tipo de ingreso al aeropuerto que es lo que sucede habitualmente bueno por último tenemos la excursión al valle del río Chubut esta excursión va a operar todo el año vamos a tener como primer punto de visita el puerto de Rawson es decir vamos a salir de Puerto Madryn muy temprano a la mañana y vamos a ir directamente al puerto de Rawson que es donde se va a realizar el avistaje de Toninas que es esta foto que estamos viendo aquí es un avistaje de un delfín muy chiquito blanco y negro también llamado delfín patagónico únicamente se lo ve en la Patagonia es blanco y negro y generalmente anda en grupos numerosos es un avistaje que a diferencia del avistaje de ballenas es un avistaje mucho más dinámico la embarcación tiene que estar siempre en movimiento para que los delfines vayan siguiendo la estela de la embarcación esta excursión también la vamos a complementar con la visita al museo paleontológico de Trelew Egidio Feruglio que es un museo muy pero muy importante a nivel latinoamérica vamos a tener también la opción de visitar Gaiman para tomar el Tegalés el famoso Tegalés luego vamos a ir a otras experiencias en nuestro destino vamos a ver experiencias de aventura en este caso vamos a repasar Norkeling con lobos marinos una actividad que se desarrolla durante todo el año y que lo va a poder desarrollar casi cualquier persona menores de 8 años no lo van a poder realizar y aquellas personas adultas que tengan alguna patología con problemas respiratorios o cardíacos tampoco lo van a poder realizar luego de esas excepciones lo van a poder realizar todo sin ningún tipo de problema como lo decía durante todo el año y no hace falta saber nadar para realizar esta actividad de snorkeling con lobos marinos realmente es una actividad fantástica que cada vez viene tomando más protagonismo en nuestro destino y las 9 operadoras de buceo que operan en Puerto Madryn ofrecen el servicio de snorkeling con lobos marinos luego tenemos opciones de kayak kayak de mar las opciones en base en Puerto Pirámide acá es donde vamos a tener la posibilidad de armar un programa combinado como veíamos las opciones de alojamiento al principio entre Puerto Madryn y Puerto Pirámide vamos a tener dos opciones o salidas cortitas de dos horas dos horas y media de duración para remar con lobos marinos esta es una opción que se desarrolla en la lobería de Punta Pirámide muy cerquita de Puerto Pirámide sino ya con una salida de día completo que ya se va al otro golfo al golfo San José que está en el norte de la península Valdez es más chiquitito que el golfo nuevo y acá sí vamos a tener la posibilidad dentro de las jornadas del kayak de poder cruzarnos con ballenas con ballenas francas porque la ballena habita en los dos golfos tanto en el golfo nuevo que es donde se desarrolla el avistaje de ballenas embarcado como en el San José donde hay prácticamente nula actividad comercial luego trekking opciones de trekking tanto en las cercanías de Puerto Madryn como en Península Valdez esto es cerca de Puerto Pirámide esto es en la zona de la estancia San Lorenzo opciones de mountain bike el operador que hay en Puerto Madryn Madryn Bike ha incorporado no solamente equipamientos nuevos de última tecnología sino que también ha incorporado las bicicletas de asistencia eléctrica estas asistencias que con un mínimo esfuerzo cualquier pasajero con cualquier condición física puede recorrer los senderos preestablecidos para esta actividad sin ningún tipo de problema y en Puerto Pirámide dentro de Península Valdez ya casi vamos a tener opciones de circuitos en mountain bike un poquito más largos con un poquito más de esfuerzo físico por lugares realmente inhóspitos por playas donde no se transita de otra forma que no sea o caminando o en bicicleta teniendo unas vistas panorámicas del Golfo Nuevo desde arriba de los acantilados impresionantes luego tenemos el avistaje de delfines en Puerto Madryn esto se realiza únicamente en verano desde mediados de diciembre cuando termina la temporada de ballenas hasta fines de marzo acá nos vamos a encontrar con un avistaje con un asegurado del 90-95% de avistamiento de delfines este es el delfín oscuro el delfín más común que hay en la Patagonia con experiencias gastronómicas como para hacernos una idea nuestro destino muy conocido por los mariscos por las paellas las picadas de mariscos los langostinos bueno un tamaño de los langostinos realmente increíbles es lógicamente el cordero al asador el cordero patagónico al asador es un clásico tanto en Península Valdez en la estancia San Lorenzo como en Puerto Madryn que hay un par de parrillas que también se puede degustar en caso de que tengamos pasajeros o alguna familia que quiera alguna experiencia gastronómica al aire libre va a estar la posibilidad también siempre con servicios en privado esta actividad se puede coordinar y combinar únicamente con servicios de traslado en privado puede ser una simple picada en alguna playa totalmente inhóspita una hamburguesa de cordero casera o ya pensando por ahí en menú de tres o cuatro pasos con un chef cocinándonos eso puede llegar a ser también factible esto es la zona de Cerro Avanzado perfectamente se pueden combinar las excursiones en cuatro por cuatro con una picada o con un almuerzo al aire libre en el doradillo mismo un coffee mientras vemos ballenas por último vimos que la posibilidad de visitar el museo paleontológico dentro de la excursión del valle pero acá con el museo vamos a tener también un par de opciones más muy interesantes acá también tenemos que estar pensando en servicios en privado la posibilidad de visitar el museo paleontológico pero no solamente la muestra tradicional sino el backstage del museo paleontológico es decir la zona donde trabajan los científicos y los investigadores no solamente donde están los laboratorios sino donde guardan todas las piezas originales esto lo vamos a poder desarrollar en el museo con servicios en privado porque los tiempos que nos da la excursión regular no lo permitirían vamos a tener la posibilidad también de armar una cena en el museo paleontológico a la noche acompañado también de científicos y de investigadores del museo algo que es nuevo se implementó recién esta última temporada que pasó es el servicio de glamping esto lo vamos a desarrollar en la meseta de Chubut vamos a estar aquí está Puerto Madryn para ubicarnos aquí está Trelew donde está el museo paleontológico y yendo hacia el oeste por toda la ruta 25 que va a unir la costa con la cordillera vamos a llegar hasta Paso de Indios y acá vamos a tener desde Puerto Madryn hasta Paso de Indios 410 kilómetros todo por la ruta 25 y de ahí hasta el campamento 60 kilómetros más para llegar a esta zona la zona de Cerro Cóndor acá vamos a tener el campamento del museo donde tienen esta globa grande que vemos en la foto que es el restaurante y donde atrás están los domos que son las habitaciones esto es al costado del río Chubut una zona de la meseta central de Chubut donde vamos a tener siempre compartiendo esta posibilidad de compartir con los investigadores del museo los almuerzos y las cenas presentaciones de ellos los domos habitaciones sino que vamos a estar en el campo en los yacimientos paleontológicos con los investigadores trabajando en la extracción de piezas fósiles tanto para chicos como adultos es un programa espectacular para familias acá llegamos ya al final de la presentación lo que nos haya hecho muy pesado muy tedioso muchísimas gracias Guille fue excelente la capacitación bueno Cecilia muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad por el espacio y bueno acá estamos en península firmes a disposición para lo que necesiten como siempre muchas gracias y muchas gracias a todos por participar hasta la próxima adiós